Unos 800 bomberos marcharon este viernes en Estrasburgo y yacieron simbólicamente frente al Palacio de Justicia de esa capital regional para denunciar el aumento de los ataques contra efectivos del cuerpo en Francia. Bajo consignas y cánticos con la frase «Ataques repetidos, bomberos en peligro», los manifestantes marcharon durante dos horas contra la violencia de la que han sido víctimas varios bomberos. La marcha partió del cuartel occidental de Estrasburgo, en el distrito de Cronenburg. Que haya iniciado allí reviste un alto valor simbólico, ya que es en ese cuartel donde trabajan los bomberos, que fueron atacados con un cuchillo el domingo mientras rescataban a una persona. Los manifestantes marcharon al encuentro del prefecto de los departamentos del Bajo Rin y el Gran Este, Jean-Luc Marx, quien recibió a tres de sus representantes sindicales y les prometió una consulta futura para fortalecer la asociación entre la policía y los bomberos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!